Hola, soy Pico Monaco, estoy en el torneo en Bostad. Te agradezco a la partida de tenis y a la escena. Espero que te guste. Creo que tenemos un jugador que tiene el record de las veces que ha jugado. ¿Cuántas veces has jugado aquí y por qué has llegado cada año? Creo que esta es mi quinta vez, así que son muchos años en el torneo. Estamos aquí con Robert Lindestad, es un jugador de casa, muy conocido. ¿Cuántas veces has jugado aquí? No recuerdo. Creo que he jugado una vez contra vos. Aquí o no. Sí, me destrozó con Rafa, ¿no? Sí, jugamos. Pero recuerdo... Es agradable de que recuerdo eso. Sí, sí. No recuerdo quién estaba compartiendo con mi partner, pero era Rafa. Entonces... Estabas muy bien, jugaste a la pequeña parte. Sí, jugaste a la derecha. Rafa tomó el 90% de la corte, recuerdo. Recuerdo ese partido, en el segundo punto que jugaste en el partido, Rafa vino a mi lado, jugaste a la corte y le puso el racquet en mi cara. Fue increíble. No recuerdo eso. Me recuerdo eso. Pero probablemente ganaste el punto. No, Rafa ganaste, no me. Ok. Esta parte blanca, ¿por qué estás vestido este jacet? Aquí, en la sección del pasado, tengo blanca. ¿Estás vestido lo mismo? Estoy vestido. He intentado vestir todo en blanca. Pero esta es la cosa blanca que tengo en mi blanca. Así que, Nico, estamos felices. Espero que disfrutes la noche aquí. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, ha sido divertido, hay tantos restaurantes alrededor, hay una de las mejores fichas que hemos tenido, así que fue muy bien. Luego hay la pared, hay una muy buena rueda, puedes ir a la cama por miles, y es hermoso. Luego hay las barras, hay todo, no hemos ido a las barras todavía, así que tenemos que cerrar eso, tal vez hasta el final del término. Lo mismo, estoy con este hombre todo el tiempo. Así que no barras así, que lo sé. Que lo sabes y que lo sé. Conscience clean. Aquí es Diego Schwarzman, el más alto argentino, y le voy a preguntar por qué está usando esta masca aquí en la partida de jugadores. Porque es una partida de jugadores tradicional aquí en Pico. ¿Cuál fue tu mejor memoria o victoria aquí en Bostad? En Bostad, aquí, contra... Yo estaba aquí una vez, contra Lucas Puil. No, no, no. 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 Ok. No, no, no. Estamos aquí con Federico, que ahora se convirtió un héroe en Argentina porque de su gran victoria en la CUP Davis, y recién llegaron después de una longa cartera. Fede, ¿estás listo? ¿Te gusta Bostad? ¿Qué piensas de este torneo? Es increíble. Mira eso. Mira esa vista. Es increíble. pero aquí está con ti ¿Y tú? ¿Qué haces aquí con el micrófono? Estoy trabajando, no estoy jugando bien tenis así que tengo que trabajar en otra cosa ahora estoy comentando, estoy en la hosta de TV ¿Me ves bien o no? Ah, lo puedes hacer en el futuro pero primero creo que puedes seguir jugando porque estás haciendo muy bien este año Ok, gracias Tommy, gracias